Estado de Zacatecas, allá en la sierra encumbrada, del pueblo de Nochistrán, hay que apinar la guitarra, para cantarle un corrido a don Rodolfo Sigala. Allá en el rancho del sitio, donde Rodolfo nació, se fue a Peña Colorado, después de que se casó, pero muy joven de edad, Rodolfo viudo quedó. Don Rodolfo era montero, cuidaba toda la sierra, el trabajo que él hacía, era bolear la madera, la mataba a Nochistrán, para que se la vendiera. Él empezó desde abajo, primero con la madera, luego comprando ganado, y también compraba tierra, sembrando con cuatro yutas, no se rendía como quiera. Era un hombre muy apuesto, las mujeres lo admiraban, cuando bajaba la sierra, de lejos le suspiraban, unas a otras se decían, ese Rodolfo Sigala. Su gusto toda la vida, las carreras de caballos, con el mariachito canto, se amanecía en cualquier lado, muchas novias él tenía, era muy enamorado. Fue de carácter muy fuerte, no andaba con fregaderas, arreglado y respetado, de palabras muy sinceras, cada vez que se ofrecía, le daba gusto a cualquiera. Pero el año 2007, fue un año como ninguno, un 28 de diciembre, el seno fue de este mundo, sus familiares lo extrañan, con un dolor muy profundo. Ya con esta me despido, ya me voy a retirar, de Dorro, de Fosigala, su historia vine a cantar, estado de Zacatecas, las ánimas no chistran.